Ahora se me ha entrado Ahora, déjame lastimar mi corazón Lástima abandonar Mi corazón Tu ronca maldición Tu alma leva Tu lágrima de ronca Te lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se sirva Ya sé No me digas Tener razón La vida es una herida absurda Y es todo lo que me ha hecho Todo tan fugaz Es una curda Nada más Mi confesión Póntame tu condena Decime tu fracaso No me digas No me digas No me digas Y busca En la dulzura La curda Que al final Termine la función Corriéndole un Te lona el corazón, un poco de recuerdo y sin sabor, botea tu razón o lento, marea tu licor y arrea, la corrompilla de la zurda al volcar la última curta, cerraba el ventanal y arrasa el sol, tu lento caracol de sueño. ¿No ves, no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Tras del alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves, no ves la pena que me digo? Y háblame simplemente, ya que el amor ausente tendrás un fracaso del olvido. Yo sé que te hace daño, yo sé que te lastimo, ahogando mi ser condenito, pero es el viejo amor y el tiempo abandono y busca, y busca el único que aturta, la curta que al final termina la función, corriendo bien, me lona el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!